¡Suscríbete al canal! No sé, todas las ventajas y todos los accesorios que te puedes poner en las armas ni nada de eso. Solo sé que en este juego, en el Black Ops 2, el sistema es un poco distinto al Modern Warfare 3 y es que tenemos fichas de desbloqueo. En vez de dinero como en el Black Ops 1, en vez de simplemente desbloquear lo que te salga del nado, tenemos fichas de desbloqueo y cada nivel que ganamos, creo que ganamos una. No sé si ganamos varias también por distintas cosas que desbloqueamos, pero básicamente cualquier cosa de la tienda, por así decirlo, vale un punto de desbloqueo en un principio. Y por ejemplo, yo sigo con la primera arma que me dieron, la Amtar, que es la que más me gusta de momento. No he probado muchas, pero es la que más me ha gustado. Obviamente hay niveles de armas también que te desbloquean nuevos accesorios y tal, que puedo poner de momento solo estos 5. Es la Reflex, la Mira Reflex típica, la típica Mira ACOG. Esto que es en vez de prestidigitación, como me han dicho, sí lo he visto, me lo han dicho en el comentario del vídeo anterior, pero sí lo he visto ya, que es la empuñadura ergonómica para apuntar más rápido. No creo que la use, lo que me gusta es el cargador rápido. Esto es la prestidigitación, perdón. El cargador rápido, que es lo que tengo puesto normalmente. Y tengo también puesta la Mira Reflex, aunque no sé si es tan útil. Podría poner otra cosa, supongo. Podría poner el desenfuntado rápido o lo que sea. El caso es que no puedo poner más cosas, es bastante lamentable. También he elegido esto, el doble ventaja 1. Puedo elegir doble ventaja 2, creo. Coge una segunda ventaja 2, pero no me sirve de mucho porque las ventajas 2 no me gustan tanto. Durece, estremece menos al disparar. Sanger, fría, resistencia, sistema de búsqueda de blancos. Como doble banda, buscador... Y manos ágiles que han ido a dar más uso de equipo más rápido. Esto lo usaba antes, pero no me sirve de tanto. De ventaja 1 sí que tengo 2 porque me gusta tanto peso ligero que me sirve para moverme con más rapidez y sufrir menos daños al caer. Como línea dura que ganan rachas de puntos más rápido, como es obvio de todos los Call of Duties. Ojo ciego no suelo usarlo porque no soy una persona que se fije mucho en eso. Pero peso ligero además lo que me gusta es que además de moverme con más rapidez, subo los obstáculos con mucha mayor rapidez. Y eso me parece sumamente útil en muchas ocasiones porque mi estilo de juego es muy frenético. Yo antes a veces campeaba, pero ahora me gusta más guía a saco. Me preguntaréis por qué no uso subcursil. Simplemente porque me gusta también la precisión de las armas, de los subfusiles estos. Me he puesto una granada letal normal de toda la vida porque las Semtex me gustan. Lo demás no lo tengo igual. La granada de toda la vida ya sabéis que es lo que más me gusta. Y destreza que... Ah no, esta es la que me sirve para saltar sobre objetos y trepar más rápido. Perdónad, siempre me confundo. Pero sí, también me sirve para apuntar más rápido después de sprintar. La otra es sprintar más tiempo, pero tampoco me sirve de tanto. Prefiero esta. De secundaria tengo la 5-7. Aún no he desbloqueado casi nada para ella, por no decir nada. He matado a un par de personas como habéis visto en el video anterior, pero nada. Y bueno, de las demás clases aún no he tocado nada, pero supongo que me podré crear alguna con un subfusil aquí. Pero creo que me voy a poner esta de subfusil porque tiene mejor pinta. Y de hecho en el siguiente video voy a intentar hacer un video con esta. Desbloquear y equipar. De accesorios obviamente no tengo nada porque la acabo de comprar. Con esta sí que me voy a poner esta ventaja. Sí, también esta. La misma. Ventajas no voy a cambiar. Tácticas. Conmoción me sirve. Y aquí de secundaria no sé... Nah, voy a poner la misma, solo por no comprar otra. Y como diners no voy a usar. La siguiente clase que voy a hacer será la de... Nah, no voy a hacer ninguna más de momento. Tendré estas dos con esta, es la que juego siempre. Y esta voy a intentar subirme en el próximo video. Pero bueno, este ha sido un video cortito donde solo os enseñaré un poco qué tengo yo de clases. Y enseñar un poco cómo funciona el sistema de clases en general en el Black Ops 2. Que no mucha gente lo enseña y sí que ha cambiado bastante de los anteriores juegos. Y no sé si me gusta más o menos. A mí me recuerda un poco al Battlefield 2142. No sé si en buena o en mala medida. Porque ese sistema me gustaba y no me gustaba. Este igual, me gusta y no me gusta. Pero bueno, ya veremos qué tal está cuando subo un poco de nivel y consiga más cositas. Bueno, también supongo que puedo destacar que pulsando Tab puedo personalizar el cuchillo. Que como dije, creo que solo funcionan estas cosas cuando tienes el cuchillo en mano y matas con el cuchillo. No cuando usas V para matar rápido. Así que como veis no es bloqueada nada, aunque sí que he cuchillado a un par de personas. Pero bueno, espero que os haya gustado este video. Como siempre dadle like, favoritos y suscribiros a mi canal. O como os plazca, pasaros por el foro para discutir sobre distintas armas, configuraciones o lo demás. Porque los comentarios no es tan eficaz como en el foro de ellos. Y eso, está en la descripción. Hasta la próxima.